Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos nuevamente a su canal de Cocinando con Ángel. Bueno pues hoy les voy a preparar unas deliciosas pechugas rellenas de verdura, quedan muy sabrosas y son muy prácticas, así que acompáñenme a ver los ingredientes. Vamos a ocupar 3 piletes de pollo, una zanahoria y una calabaza rebanadas en tiritas delgaditas, media cebolla rebanada en plumilla, un pimiento rojo así en bastoncitos delgaditos, 5 champiñones rebanados, un poco de salsa inglesa, un poco de aceite de oliva, pimienta negra y sal los necesarios. Y ahora sí vamos a preparar. En una sartén vamos a agregar un poco de aceite de oliva, aquí agregamos la cebolla, la zanahoria, la calabaza, el pimiento y los champiñones. También le agregamos un poco de sal y le vamos a dejar salcochar por unos 3 minutitos. Ya que pasaron los 3 minutos, ahora vamos a agregarle un poquito de salsa inglesa y ya nada más lo vamos a dejar otro minutito más. Ya que tenemos listo el relleno, ahora vamos a salpimentar nuestros filetes. Un poco de sal y lo mismo vamos a hacer por el otro lado. Vamos a voltear y salpimentamos. Ahora sí vamos a empezar a enrollar nuestra pechuga. Aquí tengo ya el relleno, también vamos a utilizar unos palillos para poder ponérselos aquí a la pechuga para que no se nos tire el relleno. Ahora sí, empezamos a enrollar. Apretamos un poco. Esto se lo vamos a acomodar de esta forma para que no se nos vaya a tirar. Vean, aquí tenemos listo nuestro rollo. Ahora vamos a acomodarle unos 2 palillos para evitar que se nos desbarate. Recuerden quitárselos ya cuando estén listos, porque se pueden picar. Y así vamos a hacer todas nuestras pechugas rellenas. Enseguida en una sartén con un poco de aceite vamos a poner a freír los rollitos. Esto lo vamos a dejar a fuego medio bajo para que se coza muy bien la pechuga. Vean amigos, aquí tenemos listos nuestros rollos de pollo rellenos de verdurita. Bien sabrosos. Yo lo estoy acompañando con una pasta deliciosa. Bueno, vamos a ver qué tal. Recuerden quitarle los palillos, porque se pueden picar a la hora de comer. Yo estoy lista para probar. Bueno amigos, pues ahora sí, llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Quedó muy sabrosa, muy suavecita. Estos rollitos están riquísimos. Yo los estoy acompañando con una pasta, pero también los puedes acompañar con arroz, una ensaladita fresca. ¡Qué delicia! Bueno amigos, si les gustó la receta, yo les pido de favor que me ayuden a compartirla. Pero no olviden dejarme su dedito arriba. Hasta luego, gracias.